La policía capturó en la carrera 3 con calle 16 del barrio Pescadito en Valledupar a un sujeto solicitado por la justicia como presunto responsable del delito de homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de arma de fuego. En labores de registro y control a personas en la carrera 3 con calle 16 en el barrio Pescadito de Valledupar se logra la captura de Norgen Luis Altamar Armenta, natural de Valledupar Cesar, el cual se encontraba solicitado por el delito de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego. Enmanado por el juzgado primero penal municipal con función de control de garantías de Valledupar es dejado a disposición de la autoridad competente. Altamar Armenta sería el presunto responsable del homicidio presentado en la margen derecha del río Guatapurí, sector Percadito donde se le cegó la vida a Alexander David Martínez Daza, de 23 años, de ocupación mototaxista el pasado mes de septiembre. Igualmente presenta anotaciones por los delitos de homicidio, amenaza, fuga de presos, fabricación y porte de arma de fuego y estaría posiblemente también relacionado con otros hechos violentos acaecidos en Valledupar, los cuales son materia de investigación. El gallero, como le decían, fue presentado en audiencia pública ante un juez con función de control de garantías quien en audiencia pública le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. ¡Gracias!